Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Los informes preliminares detallan que tras el impacto, parte del cableado eléctrico cayó encima al camión y estalló en llamas. El hecho es que impactó el vehículo en que ellos transitaban con un poste del tendido eléctrico y ahí entonces se produjo el incendio que los incineró. Que el ciudadano que se desplace, no solamente en horas de la noche, sino del día o a cualquier hora, tarde, mañana, lo que sea, que se desplace con prudencia. Que recuerden que cada uno deja una familia en la casa y que debe retornar a ella sano y salvo. Quienes vieron el accidente narraron el drama vivido por las víctimas atrapadas por el fuego. A los cinco minutos ya estaban ahí. ¿A qué hora pasó esto? En eso a las cuatro de la mañana. ¿Y la luz se fue? De una vez se fue la luz. ¿Ahí se dieron cuenta ustedes? Yo no escuché con mis ojos y mi pared en la cama. No hay dios mitos, pero ahí escuché los bomberos cuando bajan del mago. La gobernadora provincial llamó a la población a actuar con prudencia para evitar hechos lamentables en los días festivos de Navidad y Año Nuevo. Nosotros le pedimos a la gente que se cuiden y que entiendan que Navidad es siempre. Y que no se excedan, no solamente en la bebida, sino también en lo económico. Que no vayan a palacios si no tienen proyectos. Si no van a desarrollar nuevos proyectos porque los vamos a apoyar. El presidente Luis Abinader destacó la importancia de la ampliación de la terminal aérea por su impacto en la economía y la generación de empleos en esa zona. Pero quiero confirmar aquí, Santiago, todas las obras que anuncié en el momento que vine hace unos meses en la Asociación para el Desarrollo, donde ya, como saben, estamos construyendo el teleférico que estará listo en el 2023. El próximo trimestre también empezaremos el monoriel y las obras y infraestructuras viales también están en proceso. Ante el expresidente Hipólito Mejía, empresarios y representantes de sectores sociales reafirmó el compromiso de su gobierno con el fomento de la inversión y la fortaleza del sector empresarial. Que sigan invirtiendo, que tengan confianza, que tengan optimismo, que este país va a crecer aproximadamente 11% en este año, recuperándonos del decrecimiento del año pasado y que espero también que el próximo año vamos a tener un crecimiento bastante sano, que va a ser ejemplo no solamente de la región, sino también del mundo. La obra aquí contempla la ampliación de la plataforma de movimientos, parqueos de aeronaves y la extensión de la pista a 3.000 metros para el aterrizaje de aviones con mayor capacidad. Todo está articulado, organizado con el fin de duplicar en poco tiempo la capacidad de movimiento de pasajeros de 2 millones de pasajeros al año a 4 millones, de igual modo la capacidad de carga. Esto es un gran empuje, un reconocimiento a lo que debe ser en el país, no tenerle miedo a nada ni a nadie. Yo estuve invitado porque a mí me tocó en el pasado creer en este proyecto y por eso me siento muy contento que esto siga caminando. Se relanza para tener más vuelo, vuelo de Europa por ejemplo, y además de eso tener una fortaleza mayor en términos de carga, de movilidad de carga. Con la llegada de diciembre y el cambio de temperaturas, residentes en Santiago temen por un nuevo brote de coronavirus. La gente está con su meneo, la juventud, que aunque compartan sus tragos y sus cosas, que lo hagan en su casa, que no salgan, para no enfermar a los abuelos ni a uno mismo. Usted me entiende, y así esperar en día que todo salga bien, pero la cosa está jodona. Bueno, la variante lo que hay que hacer es seguirse cuidando porque no nos queremos vacunar. No nos queremos vacunar a gente que todavía ni la primera dosis se ha puesto. Entonces la preocupación es que va a seguir avanzando el COVID si no tomamos una determinación de vacunarnos. Afirman que el uso de la mascarilla y la vacuna es el método más seguro para evitar la propagación del virus. Que se cuiden, lo único que les puedo decir. Que se cuiden lo más que puedan. Que usen su mascarilla y manita limpia siempre. Ah, Dios, claro que sí. ¿Cómo que no? Estamos bien jodidos, si no nos cuidamos. Eso es así, eso es la verdad. En los centros de salud de Santiago, los casos han bajado. Sin embargo, las autoridades recomiendan a la población adoptar sus propias medidas para evitar volver atrás. En la actualidad, en el Cabral y Baez, se reportan un 15% en aislamiento y otro 20% en la unidad de UCI. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.